Redimidos le responde a Cristianos al Día El reconocido cantante de música cristiana urbana Redimidos le respondió a través de sus redes sociales a Cristianos al Día acerca de su más reciente video que subieron a su canal de YouTube. El video fue subido el día de ayer y lleva por título lo que nadie ha dicho sobre Redimidos y Kika Nieto. En dicho video ellos expresan diciendo sus puntos de vista de la reconocida YouTuber colombiana Kika Nieto, quien recientemente presentó a Redimidos en su concierto en Colombia y dijo ser Redimidos su cantante favorito. El video está basado en la canción de Redimidos de su nueva producción Trapstorno, Quién contra mí, en donde el mismo cantante dio a conocer el valor que tuvo al dar su opinión acerca de la comunidad LGBT. Debajo les dejamos el enlace de este video. Luego de todo esto, Redimidos reaccionó a través de su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente. Estoy muy decepcionado de ustedes, arroba al día cristiano. Por favor no añadan a mis letras lo que no dije. No es lo mismo típico Shalen que Krispy Kruz Shalen. Yo soy responsable por lo que digo. Ustedes son responsables por lo que entiendan. Esta canción no se trata de una persona, se trata de una realidad. Al día cristianos. Si yo hubiese visto su video antes de Redimidos Live de hoy, le hubiese dedicado el video a ustedes. ¿Quién hará más daño? ¿Una youtuber secular que está buscando refugio en Dios? ¿O un medio cristiano que tira por tierra la credibilidad de los hijos de Dios? Mi apoyo, respaldo o lo que digan ustedes, no ha sido para presentarla como una santa. Es una chica valiente, con postura firme. Su canal es su trabajo, no su ministerio. Dejemos que Dios termine la obra que empezó. Y por último, queridos hermanos arroba al día cristianos. Recuerden quién es el único que le recuerde el pasado a las personas. No aplasten a un recurso en potencia por lo que hizo o dijo. Oren para que de ahora en adelante, ella pueda ser un referente. Además de estas aclaraciones, Redimidos también hizo público en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. Hermanos de arroba cristianos al día, al ver la insistencia de ustedes en este asunto, aquí les dejo esta sección fotográfica de seis mensajitos que le dejé en Twitter. Mensajes que al parecer no han leído. La última foto es la que más me interesa que observen y tomen conciencia de que se trata de un post de esta chica a quienes ustedes condenan por su pasado. Mientras ustedes están buscando cualquier forma de llamar la atención, ella está buscando la forma de cambiar. Deberían tomar ese ejemplo. Ya basta de tirarle tierra a los hijos de Dios. Dejen ese amarillismo disfrazado de defensa del Evangelio. Oigan bien antes de hablar. Investiguen bien antes de hablar. Yo no soy de los ministerios que se quedan callados ante las mentiras de los medios. Hay una generación que se levantará de manera distinta. Y el medio que quiera dañar por mala percepción me va a escuchar. No más amarillismo cristiano. No más daño al Evangelio. Así mismo culminó con la siguiente imagen. Si acaso ven que algunos de mis videos o fotos empiezan a desaparecer es porque soy nueva criatura. Hay algunas cositas que publiqué en mi pasado y que no me enorgullece hoy. Estas han sido las palabras de Redimidos. Digan usted qué opina al respecto. Déjenos sus comentarios. Ni Cauri Castillo. Somos mundodecristo.net Tu página web cristiana.